Galletas chorreo. Vamos a comenzar con las aceitunas negras. Las ponemos en un plato bien escurridas y las cocinamos en el microondas a máxima potencia. Se tienen que deshidratar, así que dependiendo de tu microondas puede tardar de 10 a 15 minutos. Las dejaremos templar y luego endurecerán. Mientras, ponemos el queso cortado en trocitos en el vaso de la picadora y lo trituramos bien fino. Juntamos con el queso crema, mezclamos bien y dejamos en una manga pastelera como relleno de nuestras galletas. Picamos las aceitunas negras muy finas y obtendremos una especie de harina de aceitunas negras. Metemos esta harina en la amasadora con harina de trigo, un huevo, mantequilla derretida y le damos candela para hacer nuestra masa de galletas chorreo. Repartimos la masa en un papel de cocina y cubrimos con otra hoja. Aplastamos con el rodillo de esta manera para evitar poner harina. Hay que dejar la masa finita, marcamos los círculos de galleta con un aro metálico que luego repasaremos. Y ahora nos vamos al horno. 180 grados durante unos 15 o 20 minutos. Después sacamos y dejamos que se enfríen. Para hacer las galletas ponemos el relleno en una manga pastelera y repartimos en una galleta de fuera hacia adentro, en espiral. Cubrimos con la otra tapa de la galleta y así para cada una de ellas. Ojito al trampantojo que nos estamos marcando. Para emplatar ponemos un puntito de queso crema en el plato y encima clavamos las galletas chorreo. Si es que dan ganas de probarlas ahora mismo. Chorreo, chorreo.